Es el canto de mi huella, pedacito Nicaragua. Es el canto de la sierra, de los ríos y montañas. Ahora que creía la libertad no hubiera, mirando un bendito en solo una bandera, el viento de una joya de un nuevo amanecer, mirando estos caminos para siempre vencer. Lleguen con la misa, para el ríos y colectar, también nos da los ríos y genera el renacimiento, mirando estos ríos, mirando estos ríos, mirando estos ríos, mirando estos ríos, para tener la paz y la liberación. Mirando. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!